Sexy chachacha, sexy chachacha, eh oh, sexy chachacha, hey Ven a bailar en este ritmo caliente, que a ti te gusta, bailalo conmigo Si tu quieres bailar, si tu quieres gozar, échate pa'ca y no lo queces mas Dale, dale, dale muchachita, pero no te me revales Dale, dale, dale muchachita, pero no te me revales Sexy chachacha, eh oh, sexy chachacha Sexy chachacha, eh oh, sexy chachacha Delito